Hola mamá Yo me llamo Álvaro Archila Estoy mandando este video Para que mire Como le estamos arreglando su casa al Manuevo Usted se acuerda de la entrada Y todo eso Pero No ha visto la cocina Ahorita Todavía el piso, todavía no se ha hecho Ahora la refri está aquí Están los gabinetes Voy a enseñar desde arriba Las luces Y la plaster no está terminada Porque este es un proyecto del Manuevo Los gabinetes Poniendo el dedo Estos ahora son los gabinetes No le puedo tomar de más lejitos Porque me topo atrás Ay, sorry Su estufa Su cabinet tap Usted no se recuerda donde estaba todo eso antes Mire que gran cochinero tenemos aquí Pero es que estamos trabajando Ahí tiene su dishwasher Antes no tenía dishwasher Su estufa Se recuerda la entrada al basement Ahora este es un closet que estaba ahí Antes había otro closet aquí Ahora esa puerta que se mira ahí En la entrada al basement Ese es el baño Y pues otra Vista aquí a la cocina Para que la mire Mire ahora La mesa Tranquilo Queda el Manuevo ahí Mire Ni se lo pasan llevando Cuando cocinan Ni nada Ahí está la ventana ¿Se acuerda? Aquí estaba la estufa Ah, pues ahora ahí Está todo pelado Pero Al rato lo arreglamos La gorda se anda escondiendo Según ella Queriendo la filmar Ahí está Pero ya ni en cuenta Ah, pues voy a seguir Grabando aquí ¿Se acuerda? El baño Pues el toilet Estaba hasta allá al fondo Ahora el toilet Está aquí nomasito Se acuerda la ventana Del baño del Noé Ahora mire Ahí está el toilet Donde está la ventana Su lavamanos Miren que bonito Su espejo Su luz Pero ahorita me la voy a prender Para que Se mire Es más bonito Ok, así conduce Mira más toanes Mire La tile Esta tile la puso el Noé Entre semana Cuando Ya no está ¿Se acuerda? La entrada estaba antes Así Viniendo uno de la cocina Ahora la entrada Está como Como estaba la entrada Al Al basement Ahora Esas son las paredes Del baño El baño está al fondo ¿Se recuerda? Ahí Antes Estaba el Estaba el inodoro El toilet Está allá al fondo En esta pared No había nada Todo esto estaba vacío Y ahora pues Ahora ahí está su lavamanos Ahí está su toilet Allá al fondo está su Su tina Que por cierto Es un jacuzzi Ahí A ver si ya se metieron Para que vas a darse su gran baño Ahí De tina Pero mire que diferencia Que chula Ahí tiene sus jets Ahí estoy Ahí estoy yo Ve Miren Let's go Red Sox Red Sox por siempre Ah pues eso está nuevo Pues ahí está Ahí la llevamos Ya ese Ese closet Pues yo digo Que si ahí se va a quedar Porque Lo usan ellos ahí Pues mire ahora El baño está más pequeño Pero la verdad Es todo localizan ellos Por baño Su entrada al basement Una puerta grandísima Ahora ya no queda Puerta y titía Que tenían ellos Y otra vez pues Todo está bien grande Pues Eso es todo Pues la sala Pues no le hemos hecho Ningún cambio Más que este mueble Que con toda seguridad Usted ya vio las fotos Y el piso pues Ahora es Dejar Y ya no es Carpeta Bueno